La función de prevención de salida de carril rectifica la trayectoria de su vehículo cuando está a punto de cruzar involuntariamente una línea continua o discontinua, gracias a la información recogida por la cámara situada en el parabrisas. Cuando se activa la prevención de salida de carril, las líneas izquierda y derecha aparecen en gris en el cuadro de instrumentos acompañadas de este testigo. Aunque la cámara no detecte una línea continua o discontinua, el testigo y las líneas del cuadro de instrumentos permanecerán en gris. En caso de detección, el testigo y las líneas pasan a blanco. Si la cámara solo detecta una línea, ésta solo aparecerá en blanco en el cuadro de instrumentos. Tenga en cuenta que la detección funciona cuando circula entre 65 km hora y 180 km hora. Cuando esté a punto de cruzar involuntariamente una línea continua o discontinua, o si el vehículo se aproxima al borde de la carretera sin que haya activado el intermitente, la cámara detecta dicho riesgo y activa el sistema que actuará sobre el volante para corregir la trayectoria. Tanto este testigo como la línea correspondiente se volverán amarillos en el cuadro de instrumentos para avisarle. Si, a pesar de la corrección de la trayectoria, la función de prevención de salida del carril no ha logrado evitar el riesgo, tanto este testigo como la línea rebasada aparecerán en rojo en el cuadro de instrumentos. La función también le advierte mediante una vibración del volante para indicarle que debe recuperar el control del vehículo. Finalmente, si durante la función de prevención de salida de carril, la función detecta que no tiene las manos en el volante o que no ha realizado ninguna acción con el volante, aparecerá este testigo en naranja en el cuadro de instrumentos acompañado del mensaje Mantenga el control y una señal sonora hasta que recupere el control. Para activar la función de prevención de salida del carril, primero debe configurar la función Mantenimiento de carril y luego la pantalla central Open Air Link. Vaya al menú Vehículo, luego seleccione Asistente a la conducción y, finalmente, el menú Mantenimiento de carril. Seleccione Prevención de salida de carril. Presione a continuación este botón para activar la función. Aparece el mensaje Mantenimiento del carril activado en el cuadro de instrumentos acompañado de este testigo. El testigo integrado en el interruptor se enciende para confirmar la activación. Cuando se activa la función de prevención de salida de carril, se activa automáticamente la función Alerta de cambio de carril, aunque no esté seleccionada en la pantalla multimedia. Tenga en cuenta que si no se selecciona ninguna función en el menú Mantenimiento del carril de su sistema multimedia, cuando pulse este botón, aparecerá el mensaje Mantenimiento de carril no configurado en el cuadro de instrumentos y el testigo integrado en el interruptor seguirá apagado. Para desactivar esta ayuda a la conducción, vuelva a pulsar este botón. Aparecerá el mensaje Mantenimiento del carril desactivado en el cuadro de instrumentos. El testigo integrado en el interruptor se apagará y desaparecerán las líneas del cuadro de instrumentos. También puede deseleccionar la función desde la pantalla multimedia. Para una mayor comodidad durante la conducción, es posible ajustar ciertos parámetros tales como el nivel de vibración del volante o la sensibilidad de detección de las líneas. En el menú Mantenimiento del carril, pulse Anticipación de la salida. Así pues, podrá elegir entre tres niveles de sensibilidad. Si ajusta la sensibilidad de detección de las líneas como tarde, la línea solo se detectará al cambiar de carril. Para un nivel de detección normal, la señalización se realizará al aproximarse a la línea. Y al ajustarlo como pronto, recibirá una alerta en cuanto la línea esté cerca. También tiene la opción entre tres intensidades de vibración de alerta. Tenga en cuenta que, cada vez que arranca el motor, la función de prevención de salida de carril conserva los ajustes definidos mientras el vehículo estaba detenido. Si la ha activado, permanecerá así hasta el siguiente arranque. Para el buen funcionamiento de la función de prevención de salida de carril, realice un mantenimiento adecuado tanto de la cámara como del parabrisas. Es posible que la función no esté disponible temporalmente en ciertas condiciones, como una mala visibilidad de la carretera o cuando haya curvas pronunciadas. En ese caso, las líneas y el testigo aparecerán en gris. Tenga en cuenta que la función de prevención de salida de carril no está operativa durante la marcha atrás. Debe desactivar la función cuando entre en una zona con varias señalizaciones en el suelo, como una zona de obras, por ejemplo. Si aparece este testigo acompañado del mensaje, controlar cámara delantera, en el cuadro de instrumentos, significa que la prevención de salida de carril ha detectado una anomalía. Póngase en contacto con un representante de Renault para solucionar el problema. Tenga en cuenta que la función de prevención de salida del carril no debe sustituir la vigilancia del conductor. Debe vigilar en todo momento las condiciones de circulación y el entorno. Debe vigilar en todo momento las condiciones de salida de carril no debe sustituir lagic PHYG. Debe vigilar en todo momento las intensificaciones de salida de carril no debe sustituir elö Billy decorar. Gracias por ver el video.